Tras su invención, el daguerrotipo, el antecesor de la fotografía, llegó a América en 1839. La primera imagen dibujada con luz fue el nombre que recibió la primera fotografía tomada en México en el convento de San Francisco, Veracruz. La fotografía documental fue la más sobresaliente en México del siglo XX, donde sobresalían personajes como Héctor García, Lola Álvarez Bravo, Nacho López, Antonio Caballero, los hermanos Mayo, Rodrigo Moya, Agustín Jiménez, Graciela Iturbide, Pablo Ortiz Monasterio, Rubén Ortiz Torres, entre otros. Mariana Jampolsky Fotógrafa y pintora naturalizada mexicana en 1958. Estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago. Llegó a México en 1945 e ingresó en la Esmeralda para estudiar pintura y escultura. En 1948 comenzó su trabajo como fotógrafa. Fue la primera mujer en formar parte del Comité Ejecutivo del Taller de Gráfica Popular, donde conoció y trabajó con Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, Alberto Beltrán, entre otros. De 1962 a 1965 colaboró en el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, junto con Leopoldo Méndez, participando en la edición de libros sobre la obra de José Guadalupe Posada. Tomó un curso en la Academia de San Carlos con la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. En 1960 realiza su primera exposición en la Galería José María Velasco. Dolores Martínez de Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo. Fotógrafa mexicana, esposa de Manuel Álvarez Bravo, se casaron en el año de 1925. En 1926 realizó sus primeras prácticas fotográficas en Oaxaca. En 1930 comenzó a ser la asistente de su esposo, por lo que compartieron el taller de fotografía Álvarez Bravo. Organizó, de la mano de su esposo, Rufino Tamayo y María Izquierdo, una exposición colectiva donde incluyó obras de Diego Rivera y Agustín Lazo. En 1931, junto con Julio Castellanos, Emilio Ámero y Manuel Álvarez Bravo, organizaron un cineclub en la UNAM. Graciela Iturbide. Fue asistente de Manuel Álvarez Bravo, teniendo la oportunidad de aprender de este gran maestro. Tuvo la oportunidad de entrar a la escuela de cine. Actualmente es la máxima representante de la fotografía mexicana. El indigenismo, la muerte, el paisajismo y el juchitán han sido los principales temas dentro de su obra. Elige lo simbólico y atrapa la esencia del pueblo mexicano. Actualmente tiene 20 colecciones alrededor del mundo. Ganadora del prestigioso premio Hasselblad. Manuel Álvarez Bravo. Fundador de la fotografía moderna mexicana. En sus imágenes plasmó el anhelo a la modernización. Considerado el primer fotógrafo artístico de México y quizá la figura más importante en Latinoamérica del siglo XX. Se formó de manera autodidacta mientras tomaba clases de arte en la Academia de San Carlos. Su arte estuvo influenciado por el movimiento del muralismo mexicano y la dinámica cultural y política de la época. Se hizo popular por capturar el auge de la cultura mexicana post-revolucionaria. La fotografía es una profesión que sin duda alguna ha evolucionado en gran medida en los últimos años. A lo largo de este capítulo tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los pioneros de la fotografía más relevantes en México del siglo XX.